Estaba mi alma triste, cansado de vivir Le di orientas sueltas a mis quejas sobre mi Plané con amargura en la angustia de mi alma Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Hasteado de la vida, cansado regresé Dios mío, no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me carcoma el alma que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, perdóname, Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir, en este mundo vil El resto de mi vida Y puedo yo saber, también puedo entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, ya no soporto más esta vida miserable Que me carcoma el alma que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, perdóname, Señor Yo me siento culpable Perdóname, 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 perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir, en este mundo vil El resto de mi vida Y puedo yo saber, también puedo entender Que tú me has perdonado Al residente, al irme, perdóname, perdóname Cuando tú me has perdonado Gracias.